Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dígalo en inglés. Good morning, afternoon, evening. Próximamente, Viquita, me va a traducir si usted no puede hablar español ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solo me falta aprender un poquito más que venga esa persona que me enseñó un poquito. Mira, que venga allá a los United States directos para acá, para El Salvador, ¿verdad? Y yo les traduzco todo lo que ustedes quieran. Y bueno, bienvenidos a otro video desde El Salvador para todo el mundo entero. ¿Y qué pasó? Acá hay hoy la patrona. ¿Qué pasó con el mismo universo de aquí? Ya no lo van a hacer. No era la... ¿Cómo se llama? La Adriana. No, no, no. La que pasó con ese evento ya no... ¿En qué año va a ser? No hemos oído bulla, ya no miro tele. Yo solo vi que dijeron que ahí iba a ser... No mira televisión. No, yo no. Yo en el Facebook me entero de todo. Sí. Pero miren que ahí decían que iba a ser la Adriana, Andrea, ¿cómo le llaman? Que ahí iba a ser la que nos representara. No creo. Porque dicen que en ese certamen la altura tiene mucho que ver. Y es muy pequeña. Y la chica es bien bonita pero es chaparrita igual que nosotras. Pero si no la Nicole Figueroa estaba diciendo... Tendrá como mi estatura o la de Viquita, como mi estatura tiene, son chaparritas. Pero sí es bonita. Y es bien bonita la chica, tiene un cuerpo muy bonito. Pues por eso, porque nos representa como somos, chaparrita igualito. Pero la altura no la da. No la da. No la da. Y según que es como para, por ejemplo, para trabajar de aeromoza en las aerolíneas. Tiene que tener altura. La mayoría de aerolíneas es rara la que coge a las personas con estatura como la nuestra, le voy a decir así. Y yo queriendo ser azafaca para llevarme los churritos en las papitas. La mayoría son altotas, las chicas siempre, tiene mucho que ver la estatura. Y tiene que aprender a hablar mínimo, inglés, español e inglés. Guerebe, guerebe. Viquita vos, si fueras a la moza, como le dirías a preguntarle a un cliente del avión qué va a tomar o qué va a comer, algo por el estilo. No le preguntan a uno qué va a tomar. Bien, cuando pasen con un carrito, sí. Cuando pasen con el menú nada más. Ah, ¿qué quiere? Le dice, quiere... Champaña. Llevan diferente menú. No creen que es una comida como la que uno hace con marrancosa, es una comida muy básica. Y ya llevan soda o fresco. Champaña no. Vino no. A lo mejor si ya quieren ir al bar, porque el avión tiene como un minibar y todo eso. Y ahí le pasan ofreciendo a uno la comida, pero no le ofrecen tanta variedad, son como dos o tres menú. Pero yo le digo la atención. La atención que tuviera Viquita para preguntarle. Yo le preguntaba. Porque como eso corresponde según las clases, dicen también, así es la atención, ¿verdad? Dicen, va a su clase media, clase primera clase, y así, ¿verdad? Bueno, entonces, este, yo llegaría y le diría, buenos días, voy a estar las buenas noches a la hora que sea, ¿verdad? Y le diría, ¿qué gustaría de tomar? O, ¿gustaría su champaña? Porque hay gente que yo he visto en la película, ¿verdad? Que de un solo le ofrecen la champaña, o el vino, o cualquier cuestión así. Vamos a otro donde usted puede, las pesas que hacen es por justo. Es que las nalgas no me pasan de ahí, ¿y usted? Vamos a tener por esto yo. Joder, espera, 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 no puedo. ¡Sí! No. Es que las nalgas son. Uno, dos. Ahí, impulso. Uno, dos. Va. Venga. Hágale, hágale, impulso. Uno, dos. Usted puede, patrón. Y ya viene el brinquito. No, 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 no. Las nalgas no le daban. Sí, las nalgas, muy bien. Las nalgas y la panza. La operación que se ha hecho está muy grande. Las nalgas y la panza. Pues sí, gente, mire eso. ¿Y qué les iba a decir yo? Ah, yo los traía yo en mente. ¿Sabes qué me acuerdo? De las aramosas. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos platicando. Vaya, vamos a iniciar nueva plática. Ya averigüe que hay la diferencia entre los grados Fahrenheit y los grados Celsius. Los grados Celsius. Ay, porque ahí le dijeron en los comentarios. Sí, por eso, pero también los puede averiguar. Y los grados Celsius, dice, que es la temperatura de acá de Centroamérica, que es una temperatura caliente. Y de acá de todo Centroamérica, porque la mayoría de países de Centroamérica es caliente, no es frío. Depende por área, ¿verdad? Y los Fahrenheit es de por allá de los United States, porque allá son grados bajo Fahrenheit, o bajo cero. Depende de cómo la gente los clasifique. Entonces, este, así me estaban diciendo que por allá, pero miren, gente, yo les voy a decir algo. Yo si pudiera vivir en una zona que solo lloviera y venir solo a trabajar, y luego irme a mi zona que llueva, a mí me gustaría. ¿Le gusta el tiempo? El lado. El clima. Es que no, gente, es que este calor, que verdad. Vamos a comprar un termómetro y medir la temperatura, ya lo pensé bien. Pero en esos días llegamos a, no recuerdo, yo no les voy a saber decir a cuántos grados, pero un grado que nunca se vía, según nunca se vía. En el mundo, en los días, en el año, nunca, jamás. Nunca se había dado. Solo en San Miguel, dices. Y miren que uno, o sea, lo bueno es que es un sudor muy, no es seco, porque aquí uno está sudando a cada rato a chorros, a chorros. Lo malo es que se puede deshidratar, por ejemplo, los hombres que trabajan de albañiles, pobrecitos, honestamente. O los que andan trabajando en los cultivos, créanme que sí, yo los compadezco, porque son trabajos pesados y que tienen que estar en el sol. Y así como están, se supone que tenemos que usar protector solar por los rayos ultravioletas que están demasiado fuertes y puede ocasionar un cáncer de piel. Y dicen que el temblor que ocurrió ayer por la tarde, tiene que ver un... Sí, yo estaba acostada en mi cama. ¿Ese temblor nos trae agua o se queda? Agua. ¿Quién dijo? Ahí se van diciendo en el tiempo climático de anoche de la noticia, ¿verdad? Porque yo no las veo, pero las escucho. Y porque otra gente estaba bien, estaba diciendo que se supone que este temblor proviene de la entrada del invierno, dicen. Siempre, siempre se tiembla. Pero que dicen que fue para sacudir a los paisa, dicen. Y nos llegó hasta acá a nosotros, los paisanos, los guatemaltecos. Porque allá se dio el temblor. No, no, yo sé qué quiere decir paisano, pero paisa me dijo así de la nada y no sé qué quiere decir. Es que como uno para no decirle, es que a veces hay ciertos guatemaltecos, no todos, yo no los conozco a todos. Pero por allá por donde yo vivo a veces pasan unos vendiendo semillitas, vanitas. Sí, también acá a menos. Y si uno le dice chapín, se ofenden, entonces uno le dice paisa. Ah, se ofenden que le digan chapín. Sí, hay unos que se ofenden que le digan, usted es chapín. Pero si a nosotros le decimos, usted es guanaco. Ajá. ¿Patoja? No, es que como te dicen por según tu apodo, Anita. Ajá, guanaco. Guanaco, chapín. Aquí son guanacos, allá son chapines, en Honduras son catrachos. Pero también les dijeron patoja aún. Y guirros, en no sé dónde. Eso es cuando ya se refiere a una persona. Pues sí, y entonces el temblor que hubo ayer de 6 puntos... ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto? Porque el bar está muy fuerte y está llamando al agua, ya dicen. Ya, escucho, porque dicen que no tenemos agua. Por ejemplo, mayo se va a ir bastante en seco. Ya estamos en los últimos días ya. Ya casi lo estamos terminando, puede ser que sí. Pero miren, gente, yo le pedí un cito todos los días. Pero, vuelvo y repito, han pronosticado el invierno con más huracanes a final de... Desde el año pasado lo están diciendo. Desde el año pasado dijeron que iba a ser muy lluvioso, pero que a finales del invierno venían demasiados huracanes. Miren, nosotros les vamos a ir informando por si nos petateamos o algo, se lo hacemos saber. Eso es en las noticias, es verdad. Yo les estoy contando lo que dicen ahí. Sí, patrón. En las noticias. Pero nosotros les vamos a informar por si algo nos pasa, por si el mar se salga o cualquier cosa. Sí, sí, si ahí se quedan los cultivos, algunos se van a dar, otros no, y se va a poner más cabrón el maíz, frijol, el arroz. Y ya nos dan cuatro tortillas por la cora. Nos van a dar tres. Tres. Las frijoles se van a poner caras. Los frijoles ya van a dar dos dólares la libra. Imagínense el frijol, que es lo más cómodo que puede haber en nuestro país. Sí. El café va a estar carísimo. Sí, el café. Ya nos vamos a comprar desde bolsita, nos queda desde herberra. ¿De cuál? Desde herberra. Desde el instantáneo. Ay, desde cuando uno va y por donde están esos cafetales, qué hermoso es. Sí, patrón. Es tan bonito. Yo una vez me fui aquí yendo para los naranjos. Allí hay casitas como de dos plantas, así, enfrente de los cafetales. Y ahí arriba se toma un café uno, pero cafetal aquí, cafetal allá, montaña aquí. Qué bonito es eso. En Ataco hay un lugar que se llama Entre Cafés, que solo es café. Sí, también. No, pero lo que me refiero yo es al paisaje, los cafetales. No, pero usted no ha visto que incluso los cafetales son así bien ordenaditos, bien bonitos. Y cuando uno se va para allá arriba, para allá Ataco, hay un lugar tan bonito que hacen las figuras tan bonitas. Ay, me quiero tomar yo una foto con un dron para que me vea yo y se vea el paisaje, ¿verdad? Y si ya pudiera pagar para alguien, la pago. No, nosotros aquí en nuestro país tenemos lugares bastante cálidos y bonitos. Lo único que quieren, nos limos de aquí porque nos falta la plata. Ah, sí. Eso sí, le voy a decir algo. Si usted ha ido a El Salvador, traiga dinero, ¿por qué? Acá son dólares igual que allá donde está el United States, ¿verdad? Porque es caro, es caro, la verdad. Si usted ya se va a pasear, a turistiar, pues sí tiene que andar dinero. Pero ahora cuando usted quiere andar en los ríos aquí nomás, ahí no va a gastar nada y pero los lugares turísticos no son cómodos ni para el extranjero, ni para nosotros. Porque nos cobran iguales. Porque nos cobran igual y para nosotros pues lo mismo. Ay, solo las influencers como la tamalera, la minutera que se pueden dar es un lujo, ¿verdad? Porque mire que la tamalera, la tamalera está titis, tiene ya, mire, cuando yo mire que es una limpo de la panza, no puedo, mire, pero ella sí ya tiene titis. Así que así tuvo el video, nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Miren.